Volar, caer al fondo del dolor Soñar, perder, imperios de ilusión Hoy no tengo nada, si no estás, mi corazón se apaga Isabel, si te vas, tu Dios entrará No dejes que este amor fuera así Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad Tú vuelve a mí y yo te haré feliz Isabel Buscar, sentir la gran pasión de amar Tratar de huir de ese tiempo que vendrá Escapando del pasado Tú y yo, siempre enamorados Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará No dejes que este amor fuera así Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad No vuelve a mí y yo te haré feliz Isabel Isabel Yo te amaré Yo te amaré Sin ti, sin ti, sin ti Y salve, si te vas, tu Dios se enfadará No dejes que este amor fuera así 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 Gracias por ver el video.